No digas la palabra a Dios, no rompas este gran amor, que en esa playa los dos juramos, y en ese árbol quedó grabada, una promesa que no acabara, y con un beso quedó sellada. Recuerdo aquellas bellas mañanas, también las tardes y tibias noches, que en un abrazo me susurrabas, jamás me iré, y siempre junto a ti estaré, jamás me iré, y siempre junto a ti estaré. No digas la palabra a Dios, no rompas este gran amor, que en esa playa los dos juramos, y en ese árbol quedó grabada, una promesa que no acabara, y con un beso quedó sellada. Recuerdo aquellas bellas mañanas, también las tardes y tibias noches, pero ahora dices me voy mañana. Te vas, te vas, dirás, que nada entre los dos quedó, te vas, dirás, que todo fue un sueño de amor, te vas, dirás, que nada entre los dos quedó, y te vas, dirás, que nada entre los dos quedó,